La Intendente Municipal inaugura oficialmente este playón deportivo, punto de encuentros felices y saludables para toda la comunidad. Bueno, buen día a todos. Hacerlo rápido porque el tiempo premia. Bueno, decirles que para mí es una satisfacción enorme, feliz de poder inaugurar este playón, que es una obra que conseguimos, como bien dice la placa, a través del Ministerio de la Estructura de la Nación. Y pensamos, porque eran playones en este lugar, nos parecía sumamente importante, sobre todo por lo que significa el deporte. No solo los chicos que van a tener un lugar para poder desarrollar diversas actividades, sino también adultos o jóvenes, con los cuales pueden hacer múltiples actividades. Pero no se olviden de que al costadito hay valores, hay premisas, que en este playón hay que respetar. La educación, la solidaridad, por sobre todas las cosas, el recrearse, estudiar, el ser libres y felices, por sobre todas las cosas. Así que agradecer mucho, primero a Obras Públicas, que trabajó mucho intensamente, a la empresa que ganó la licitación para hacer este proyecto, que hoy está concretado, a Red Vial, porque los chicos han trabajado muchísimo, y esto lo hemos logrado también con el esfuerzo de conveniar en casi todos los carrocarriles de Belgrano Carga, y de que hoy, mediante Comodato, perdón, pertenezcan al municipio. Y también agradecerle al delegado municipal, a los empleados que están acá, por todo el trabajo, por el esfuerzo día a día, por la plantación de los árboles. Acá hay mucho cariño puesto, acá hay mucho esfuerzo. Así es lo que queríamos, pensando en ustedes, en las familias, en los amigos, que lo disfruten, que lo disfruten mucho, porque este es un lugar para reír, para hacerse amigos, para hacer deporte, y para olvidarse de todo lo malo que anda pululando por esta sociedad. Porque nos merecemos un sitio, una provincia, y un país cada día mejor. Así que, bueno, a disfrutarlos. Gracias. Pablo Lorber, es reconocida hoy como deportista destacada del Distrito de General Arenales. Entregan la placa que lo acredita la señora Intendente Municipal y el señor Director de Deportes. En nombre de Javier Capaldi, delegado municipal, hace entrega de un presente también. De toda la comunidad ferrense, especialmente, obviamente, y toda la comunidad del Distrito de General Arenales. La señora Intendente Municipal y el señor Director de Deportes, hace entrega también de material deportivo, didáctico, para las escuelas, los jardines, el CEP 57 y el CEP. Una salutación a sección 10 de octubre de 2019, la comunidad educativa número 6. Felicita a ustedes por esta hermosa obra y de esta manera incentivar las prácticas deportivas y recreativas. Vaya nuestro más sincero agradecimiento a todos los que hacen su esfuerzo para que este sueño se convierta en realidad. Firmado Sandra D'Angelo, Directora de Escuela Primaria número 6, Juan Bautista. Yo quiero pedir un aplauso para Paula porque fue su última participación y la verdad que nos representó, más allá de que todos los chicos que van nos representan con su valor, con su compromiso, porque es lo más importante para este gobierno. Paula es una deportista que no solo es buena en el deporte que ella realiza, sino también como persona. Y esos valores a nosotros nos han representado durante todos estos años que ella ha ido y que ha ganado una raya de oro, una raya de plata, ha ido a Levita, a Torneudita. O sea, maravilloso todo lo que hizo Paula en estos años que la tuvimos presentando al distrito. Así que les pido un fuerte aplauso como profesional y como persona. Vamos a decir, adelante de todos, la idea nuestra de la dirección de deporte y de Erika, queremos que Paula sea la cara de los Juegos 2020, representando al municipio, yendo a los colegios a invitar a todos ustedes, a los que tienen edad de competir y transmitir toda su vivencia que tuvo. Así que Paula va a seguir siendo parte de los Juegos Bonerenses, siendo la cara visible del distrito, ¿no? Pensé que por todo el apoyo que me dio a Anzimoti, que es todo, él es local, y juró esto, si no, creo que no hubiese pasado. Por acompañar nada más a la amiga, y, bueno, surgió esto de empezar atletismo, que no conocía realmente, y tampoco sabía las experiencias que se podían vestir y esas cosas que se podían formar. Un ambiente hermoso desde que todos comienzan. Familia que siempre está presente, y bueno, hicieron todo esto posible también. Gracias. 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 Gracias.